El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni violencia, ni lenguaje vulgar. Es para toda la familia. Biolodos, atención integral de residuos industriales, presenta las noticias en FUSA TV. La síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región, los hechos que son noticia en la Ciudad Jardín, manténgase actualizado. Aquí comienza FTV Noticias. La leyenda del fútbol, Francisco Maturana visitó la Ciudad Jardín y brindó una conferencia. Usuarios del Hospital San Rafael de Fusagasugá se manifestaron impacientes por la larga espera en la atención. Secretaría de Gobierno comprometida para mejorar algunas parencias tras control político. Para usted, en el último año, la cantidad de ciudadanos en el municipio ha aumentado. Encuesta del día. El día a día de una madre soltera que trabaja incansablemente en las calles del municipio con historias inéditas. Lo más comentado en las redes sociales y calles del municipio con nuestro personaje Chismundo. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Les damos la bienvenida y les saludamos de manera muy especial en FTV Noticias. Hoy viernes 28 de octubre, Francisco Maturana o Pacho Maturana, como lo conocían muchos por su recorrido en el fútbol, visitó la Ciudad Jardín y dio una conferencia a cientos de personas. El reconocido conferencista deportivo Francisco Maturana compartió sus conocimientos con cientos de asistentes en una universidad del municipio, en donde en una charla logró captar la atención del público y en entrevista manifestó que no hablaría mal del Atlético Nacional. Nacional es un equipo que para mí no resiste un análisis porque no puedo estrangular sentimientos. En mi casa, en mi familia, yo todo lo que le voy a ver es lo bueno y tengo los mejores deseos. Cuando yo tenga alguna cosa que no entienda, que no me cuadre, yo llamo con Rey, hablo con Rey. Pero públicamente yo todo lo que voy a hacer es resaltar lo bueno de Nacional y soñar con todas las cosas buenas que pueda conseguir. El tema de hoy, ¿cuál es el mensaje que le ha traído a los jóvenes estudiantes de la Universidad de Cundinamarca y los fusagasugueños? No, yo sigo pensando que más es lo que yo me llevo, pero desde que llegué encontré algo que iba en sintonía con mi manera de vivir. Uno tiene que procurar ser feliz todos los días y ser feliz es una lesión personal porque yo soy feliz eligiendo las cosas que me hacen feliz. No quiere decirte que no tenga otras cosas, entonces yo elijo lo que me hace feliz y soy feliz. Y cuando uno es feliz, pues casi todo lo que hace, lo hace mejor. ¿Cómo fue el presidente de Miguel Ángel Borja, que puede llegar a ser el mejor delantero del 2016, goleador? Y ojalá, porque es que yo pienso que cuando dicen Borja, dicen Borja de Colombia y Borja de Colombia Nacional, entonces todos estamos contentos. La Universidad de Cundinamarca tiene las ciencias del deporte. ¿Qué consejo como líder le podemos dar a los estudiantes que se están direccionando como directores técnicos en materia de fútbol? Yo les comentaba que alguien me había dicho en alguna ocasión, un técnico importante me dijo que la clave en esto era aprender, que había que aprender todos los días, que el problema era que cuando uno sabía bastante ya estaba viejo. Entonces la clave para ellos y para todos es aprender. Profe, usted habló de liderazgo ahorita acá en la conferencia. ¿Qué clase de líder es Reinaldo Rueda? Y yo pienso que Reinaldo es un líder desde el conocimiento. Después su interna no la sé porque no he estado con él, pero básicamente yo pienso que nadie puede desconocer el conocimiento que tiene Reina. Pero hay muy buenos partidos de la selección Colombia, muy buenos, y otros muy regulares y otros malos. ¿En qué nos estamos desconectando? Normal, parte de la vida, el fútbol es un micro laboratorio de la vida. Hay días muy buenos, otros días muy malos, otros días regulares. ¿Dónde está el mejor nacional de la historia? ¿Es el mejor nacional de la historia? No sé, yo no estoy capacitado para decirlo. ¿Cómo ha evolucionado su carrera como motivador, como líder, dando este tipo de conferencias? Yo no sé, yo lo disfruto y crezco. ¿Qué jugador de la selección actual le hubiera gustado tener en los 90? ¿En los 90? No, con lo que yo tuve en los 90, hay un dicho en Medellín, el que quiera más que le pique en caña. Por horas, usuarios del Hospital San Rafael esperaron una atención oportuna y pronta, y al no encontrar estos resultados decidieron manifestar. En horas de la mañana, tras esperar bastante tiempo la atención para solicitar una cita médica, usuarios del Hospital San Rafael manifestaron su inconformidad, realizando bloqueo en la vía Manuel Humberto Cárdenas, reclamando un servicio más oportuno y ágil. Bueno, usted está en el Hospital San Rafael buscando una cita médica. Una cita médica, ya la llevo hace ya seis meses, y ya me la dieron desde esta mañana a las seis, y de las horas que es, y nada, que me han atendido. Lleva casi cuatro horas. Cuatro horas esperando esa cita y nada. Esta mañana hubo algunos usuarios que taponaron la vía porque se sentían inconformes. Sí, señor, esa mañana hubo un alboroto hasta que llegó alguien y puso ahí ya como el orden y han atendido, pero no, eso es mucha demora. ¿Me han enviado un funcionario más para agilizar? Para agilizar, sí, pues ya han descongestionado un poco, pero igual esto no. Me dicen que la cita está como para enero, y yo necesito esto lo más pronto posible porque necesito una cirugía lo más pronto posible y no. Ya llevo un año tras de esta cirugía y no. ¿Y todos esos documentos son para eso? Todo eso, sí, tengo una, dos, tres, cuatro citas, y me dan esta cita, pero ya se venció la autorización. Esperando la cita, sí, señor. ¿Espera usted que próximamente sea más ágil el servicio? Ay, sí, que una congestión toca a todo particular porque esto es una demora. Primero se mere uno y esperar que lo atiendan. Vamos a una pausa comercial, pero antes conoceremos los indicadores económicos para el día de hoy y cuando regresemos el control político que se realizó a Secretaría de Gobierno. ¡Suscríbete al canal!